Escribir anuncios para Facebook puede llegar a ser una gran tortura si no tienes el día. Se trata de una de las tareas más complicadas, también una de las más excitantes, porque al final te la estás jugando prácticamente toda a la carta de tus textos persuasivos. Aunque, si eres inteligente, vas a poder utilizarlos de la mejor manera posible para asegurarte que al menos uno o dos tengan resultados. Pero de esto ya te hablaré en otro episodio de cómo planteo el copy cuando me contratan una campaña de Facebook. Más allá de llegar a acuerdos con la persona que vaya a llevar esa campaña, evidentemente. Sin embargo, ¿qué pasa si hay un día que te despiertas, tienes que escribir varias campañas y tienes más ganas de tomarte una cerveza que de estar delante de las teclas? Que es algo que puede pasar bastante, bastante a menudo. Eso es lo que te voy a contar en este episodio del podcast. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy hablamos sobre cómo ganar con Facebook a la cerveza. Lo primero que quiero hacer en este episodio es pedirte perdón por hablar un poco más bajo, por no gritar tanto, por no hacer tantos cambios de voz. Pero es que estoy grabando este episodio exactamente a las 1 y 28 de la madrugada. Mañana es un día que quiero tener libre y quería dejar hechas ciertas cosas para mañana no estar preocupado por lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Y como al final ya me he desvelado, pues he dicho, pues mira, vamos a tope, mañana me despierto más tarde y lo que quería hacer por la mañana pronto nos lo cargamos ya y listo. Una vez eso está dicho, también te quiero dar el consejo de emprendedor, que es algo que últimamente estamos perdiendo el ritmo, pero que no quiero que vuelva a pasar. Básicamente lo que te quiero contar como consejo de emprendedor es que tienes que generar sistemas de trabajo. Esto es muy importante y es algo que yo aprendí en 2020 de manera directa y es que no puedes depender de la fuerza de voluntad, no puedes depender de la improvisación, no puedes depender de la inspiración para conseguir resultados. Simplemente no puedes. De lo único que puedes depender es de tener unos sistemas probados que para ti funcionen y que te permitan replicarlos los días que tengas más ganas o los días que tengas menos ganas. De hecho, de uno de esos sistemas es de lo que te quiero hablar hoy en este episodio del podcast y es precisamente de la biblioteca de anuncio de Facebook. Seguro que has escuchado hablar de ella, pero por si acaso te la quiero presentar. La biblioteca de anuncios de Facebook es un espacio que puedes acceder a internet. Tú pones biblioteca de anuncios Facebook y te va a aparecer, ¿vale? Y en el que puedes consultar los anuncios que están haciendo otras marcas o otras páginas en ese mismo momento. Tanto en Facebook como en Instagram. Puedes verlo absolutamente todo. Y cuando digo todo, esto te permite ver el copy, la imagen, los enlaces, absolutamente todo. Puedes tener un ojo en lo que está haciendo la competencia. Y esto es realmente importante. Y es realmente importante porque te va a permitir de verdad al final conseguir unos resultados que de otra manera probablemente serían inviables. Entonces, mira, cuando estás empezando, y no solo cuando estás empezando, sino cuando ya llevas tiempo trabajando pero tienes un día malo, uno de los problemas es enfrentarse al papel en blanco. Hace unos días te hablé precisamente de esto en uno de estos episodios, pero quiero hacer un poquito más hincapié todavía. El problema del papel en blanco es que cuando nos sentamos delante de algo que está por escribir nos bloqueamos muchísimo. Y si encima tenemos algún tipo de plazo corriendo en nuestra cuenta, pues empiezan los pensamientos intrusivos de no voy a ser capaz, no voy a ser suficiente, no lo voy a hacer suficientemente bien, etcétera y etcétera. Yo soy el primero que los tiene, por eso te lo digo con tranquilidad. De hecho, te estoy grabando este episodio, la madrugada de un día, que me he tirado bastante tiempo haciendo campañas de Facebook Ads para un lanzamiento que estamos haciendo. Campañas de Facebook, landings, emails, ¿no? Y todos empiezan de cero, y la verdad es que cuando empiezas de cero es muy, muy complicado. Por eso un tiempo a esta parte, siempre, siempre, siempre lo que intento hacer es una primera batida para escribir en notas rápidas lo que quiero poner en cada uno y después ya volver. Normalmente lo que he puesto al principio no se parece en nada al resultado final, pero me ha permitido romper ese miedo al papel en blanco que tanto, tanto, tanto marca la diferencia. Pero bueno, lo que te quería contar en este episodio del podcast es que no necesitas reinventar la rueda. Y esto quiere decir que tu anuncio no tiene que ser el próximo anuncio de Apple de 1984, sino que basta con que funcione. Y cuando te bloqueas es porque te entra el miedo, has procrastinado, sientes que no lo vas a hacer bien, etcétera y etcétera. Perdón. Así que, ¿qué te recomiendo en estos contextos? Pues lo que yo te recomiendo es que vayas a la biblioteca de anuncio y busques tanto tu competencia como a otros creadores de anuncios que te gusten y veas qué están haciendo. Puede parecerte una tontería, pero mira, The Mad Men, si la has visto alguna vez, creo que te puedes quedar con muy pocas ideas. Pero esta precisamente es una de esas con las que sí te puedes quedar. Don Draper, recuerdo que antes de buscar la inspiración para todos los anuncios, lo que hacía era, pues, se iba por todas las revistas de publicidad, iba arrancando los anuncios y se guardaba los que más le interesaban. Los miraba, los miraba y los miraba en busca de la inspiración. Con la biblioteca de anuncios puedes hacer lo mismo. En lugar de tener que construir una estructura desde cero que no sabes si va a funcionar, lo que puedes hacer es ver cuáles te resuenan más, ver por qué lo hacen y llevarte lo que te parezca más interesante a tu propio anuncio. Mucho ojo porque no te estoy hablando de copiar ni de plagiar, te estoy hablando simplemente de inspirarte, de ver qué es lo que va mejor y decidir llevártelo a tu lugar porque, oye, dices que te puede funcionar. Al final, cuando colocas una serie de piezas del puzzle dentro del papel y el papel ya no está en blanco, la siguiente vez que acudas te vas a dar cuenta de que no te va a dar ningún miedo, de que vas a estar mucho más tranquilo y que, en definitiva, es más probable que consigas esos resultados. Vale, la biblioteca de anuncios, como te decía, es completamente gratis y lo que yo te diría es que siempre, en general, estés o no estés poco inspirado, siempre que tengas que hacer una campaña, le eches un vistazo porque estoy convencido de que te va a ayudar, de que te va a permitir tener más ideas y, en definitiva, que es una de las herramientas principales que cualquier copy debería de manejar. Y nada más, es un episodio cortito. He querido grabar este así, aprovechando que estamos tan tarde y no quiero hacer tampoco perder el tiempo. Te quería dar muchísimas gracias por estar al otro lado, por escucharme y decirte que si tienes cualquier pregunta la puedes dejar abajo en los comentarios. También te animo a que te pases por la academia para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y, por último, y todavía más importante, deja un me gusta, suscríbete a tu plataforma favorita y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Copimelo. Adiós.